Aproximadamente ya alargamos el torneo de la federación, el martes la reunión de asamblea para elegir nuevas autoridades de la federación, así que pensamos que pronto, no sé si el fin de semana que viene, ya comienza la federación. ¿Cómo están trabajando? ¿Con distintas categorías? ¿Ya están completas? Sí, la verdad que este año presentamos tres categorías, lo que es la categoría sexta, quinta y primera en la federación, y después tenemos lo que es infantiles y mamis, que no entran en federación, pero tienen torneos aparte. ¿Quiénes están confirmados que van a participar? ¿Equipos de dónde? Y la mayoría de los equipos son de San Luis, el único equipo de Córdoba somos nosotros de aquí a Viso a Dolores. ¿El nivel del hockey puntano? El nivel del hockey puntano ha crecido mucho con la nueva adquisición que tienen de una ex leona como Salida García, así que eso le ha ayudado mucho al hockey de San Luis a crecer, ellos juegan mucho con los equipos de Mendoza, de otras localidades donde el hockey es fuerte. Hablaste de Soledad, hemos visto hace días en un matutino de la capital de nuestra provincia, donde ella destaca lo cómoda que está en San Luis trabajando. Sí, ella está en el club Gepus y por lo menos se la ve contenta. Este año nosotros vamos a jugar en la A, así que nuestras chicas se van a enfrentar con ellas en la cancha, así que para ellas es un gran logro, un gran desafío el poder verlas jugar y jugar en contra de ellas. Hablaste de la categoría máxima de ustedes, ¿de qué edad tienen las chicas? La primera división es de los 16 años para arriba. Después nosotros presentamos quinta que es hasta los 18 años y la sexta hasta los 16 años. Luis, su comisión está trabajando a pleno con un objetivo muy importante. Sí, así es. Este año hemos dispuesto a hacer una gran rifa, algo grande, para lograr, sobre todo el objetivo es vestir a las chicas y que estén a la altura de los primeros equipos de la capital de San Luis y por eso se ha dispuesto a hacer una rifa de 25 números, 25 números cada uno, son 10 premios, 10 premios importantes como heladera, lavarropa, televisor, bicicleta, etc., etc., donde va a ser sorteado el día 13 de mayo en una fiesta, en una peña que vamos a organizar acá, acá en el Club Comercio, donde tenemos la actuación de Origen, Beto Silva para el baile, Nadia Pereira y algún otro artista que a confirmar. La chifa se va a sortear esa noche acá y bueno, con el número de la entrada, entran gratis a la fiesta, donde se va a presentar la indumentaria de todas las chicas, son alrededor de 100, casi 100 chicas, de todas las divisiones, de los 5 años a Talas Mami, con todo lo que es equipo de buzo, remera, pollera, medias, todo acorde a nuestro club, todo bordado con los logos de nuestro club para poder hacer quedar muy bien lo que es comercio, sobre todo que somos representantes de Villa Dolor y toda la región. Este rifa ya se puso en circulación, ¿cómo pueden hacer para adquirir a aquel que quiera colaborar? La chifa está en circulación ya hace como un mes, todas las chicas tienen números y acá en el club también hay números que lo tiene la secretaria del club y a partir del 2 de mayo, que es lunes 2 de mayo, vamos a poner un puesto en Plaza Mitre donde se va a poder adquirir el número y, como te digo, las ventajas que tienen con la compra del número pueden participar a la fiesta. Esté presente o no esté presente, los premios se entregan igual. Esa noche va a haber un stand de Megatones, donde nosotros arreglamos por el tema de la compra de los electrodomésticos, donde la empresa Megatones es la que se encarga de entregar los premios para que estar con todos los certificados de garantía y todo, como si comprara un producto nuevo en el mismo negocio de ellos para quedarnos tranquilos y para que todo se haga en regla. ¿Cómo está trabajando la subcomisión de hockey? Bien, la subcomisión bien, venimos trabajando ya hace varios años, bueno, siempre empezamos un nuevo año, un nuevo desafío, el año pasado tuve un año complicado, largo porque, bueno, el desafío de estar en federación, los gastos, los viajes y, bueno, a fin de año al tener que viajar varios domingos seguidos se nos complicó un poco, pero bueno, con mucha predisposición de la comisión, somos 4, 5 o 6 que organizamos, pero tenemos todos los padres por atrás que son los que tienen que poner la plata para poder viajar y para que la chica esté, gracias a Dios, a pesar que no terminamos un buen año por problemas organizativos de la federación, pero nosotros cumplimos en todo y, bueno, tuvimos este año el premio, la recompensa de poder participar en predisposición de acuerdo a la campaña que hicimos, no solo deportivamente, sino en la faz organizativa. Nosotros somos muy organizados para trabajar, somos muy responsables, no fallamos nunca, no llegamos tarde nunca y hemos cumplido de una forma u otra, hemos estado donde tenemos que estar y vamos donde tenemos que ir. Pero, bueno, este año el desafío grande es esto, estamos trabajando en un grupo de padres que somos los que organizamos esto de la chifa, es mucha plata por medio en inversión de 150 mil pesos para hacer la indumentaria. Están las mamis que se encargan de medir la ropa para que las chicas tengan medianamente, tratar de que la ropa les quede bien y sea exclusivamente para su talla. Bueno, se trabaja y es un gran desafío que tenemos este año. Este año le vamos a agregar un poquito más, no solo federación, sino trabajar para participar. El objetivo que tenemos con las más chiquitas que el año pasado no pudimos jugar es participar en los torneos nacionales en Carlos Pá, que son el torneo Infanto-Juvini que se juega el mes de septiembre y las mamis que también siempre están participando en torneos y también creo que si deciden ir al nacional de Carlos Pá, también se va a trabajar para ello. Que tengan mucha suerte y se cumplan los objetivos. Bueno, gracias a vos, Joel, y bueno, desde ya agradecerte, invitarte a la fiesta que vamos a estar para que también tengamos la cobertura y ahí vamos a demostrar todo lo que hacemos para que la gente sepa que está colaborando y bueno, y sobre todo a los familiares, a los padres para que vean sus hijas que van a estar muy bonitas, las vamos a hacer desfilar, las vamos a presentar todas y vamos a tratar de quedar bien con toda la gente que colabora con nosotros. Marisa, para vos, suerte en la fase deportiva y qué le prometen a Villa Dolores, qué va a ser el hockey de comercio este año. Bueno, agradecerte primero y bueno, nosotros como siempre tratamos de ponerlo mejor, representar de la mejor forma a Villa Dolores y a nuestro club, ¿no? Creo que este año es un gran desafío jugar en la A, es la primera vez en la historia de la zona que un equipo va a jugar en la A, así que bueno, con todas las expectativas y dar lo mejor de cada una de las chicas. ¡Gracias!